¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Hola! ¡Re-gre-se! ¡Hola! Mi nombre es Nelly, por si no tenías ni idea de mi existencia Y hoy te invito a que te quedes a ver cómo realizo este look Que está inspirado en una foto de una chica de Instagram Que les voy a dejar aquí Así que intenté recrearlo No sé si me salió, pero me encantó el resultado Así que quédate para verlo Pero antes que nada, te agradecería muchísimo que te suscribieras Que me regalaras un like o que compartieras Y me siguieras en mis redes sociales como Instagram, Facebook, hasta TikTok Porque ahí subo pequeños tutoriales ¡Tustoriales! ¡Siempre! ¡Tustoriales! Ahí subo pequeños tutoriales de maquillaje Así que sin más que decir ¡Que empiece el vídeo! Ok, lo primero que hice fue mis cejas Con este kit de Beauty Creations De ahí procedí a ponerme mi corrector blanco Esto para hacer una base Y los colores puedan pigmentar mejor Y se vean más bonitos y más intensos Después de difuminar mi base En mis párpados Utilicé esta sombra naranja de Bisú Como primera sombra Y la apliqué en mi cuenca Y poco a poco difuminando Fui subiéndola hacia mi ceja Ya que tengo algo así Voy a pasar a mi paleta de Beauty Creations Y voy a utilizar ese tono naranja Que es más oscuro que el anterior Lo voy a ir aplicando en mi cuenca Justo en la cuenca Para intensificar el color Y después lo voy a pasar a mi párpado móvil Hasta un poquito pasado de la mitad De ahí De mi paleta de Perplex La Ultra High Tomaré este tono blanco Y lo aplicaré En la esquina interior de mi párpado móvil Degradando Los naranjas anteriores Que había aplicado Como pueden ver Lo voy aplicando a toquecitos Para que no quede simplemente Una mancha blanca Voy a hacer mi delineado Con este delineador de prosa negro Y voy a tratar que sea un poco Más grueso De lo habitual Con esta sombra azul de Bisú Pasaré a aplicarla Arriba del delineador Negro que apliqué anteriormente Ya que estará un poco húmedo Se va a mojar tantito esta sombra Y se hará un azul Muchísimo más oscuro Difuminaré la colita Para que quede como un delineado infinito Y pasaré a mi paleta De Beauty Creations De Glitters Que si quieren verla Ya hice un video De una reseña Sobre esta paleta Que es preciosa Después con cualquier delineador blanco Lo que vamos a hacer Es una fina Línea Arriba de nuestro negro Esto para darle un poco de luz Y destaque más El delineador Tomaré mi pigmento verde Neón Y lo aplicaré A toques Sobre una capa De corrector Muy ligera En mi lágrima Ya teniendo listo Mi ojo Voy a pasar a hacerme El otro Y mi rostro Y ahorita vuelvo Con el resultado Adiós 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 Adiós